Hablan de el pillado, y el martes estamos a ver a la cruz Así es un puesto como un policía Si vienen que vienen a mandar a hacer tortillas de ustedes Nos han visto aquí un papayazo Aquí, allí, andamos con la calentura Ahí no se está a poner, así que aquí está el buen hombre ¿Hombre? ¿Hombre? Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que esconde el lodo Porque en tus ojos Están mis alas Y está la orilla Donde me ahogo 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 Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconden lodo Porque en tus ojos están mis alas Y está la orilla donde me ahogo Y está la orilla donde me ahogo